Vamos a ver ahora el tema de rotación. Ya habíamos visto traslación, que explica cómo los objetos se mueven, se desplazan linealmente en alguna dirección. Ahora también tenemos que ver cómo rotan, que es la otra característica importante de modelar. Lo primero que hay que introducir es un eje. Cada rotación tiene un eje. Tiene alguna línea alrededor de la cual el objeto está rotando. Aquí tenemos este cono. El cono efectúa una rotación. En este sentido, aquí está puesta la flecha. Lo hace, voy a empezar a repetir cada vez el tema de la regla de la mano, lo hace en este sentido. O sea, uno grafica el eje en la dirección, tomando la regla de la mano derecha. Ustedes toman su mano derecha, la giran, en el sentido de cómo está rotando este cono, y eso les va a dar la dirección en que está apuntando el eje. Ahora, para poder describir esa rotación, tengo que introducir un ángulo, porque yo necesito un eje y un ángulo. El ángulo me indica cuánto en grados o en radianes, en particular, se está desplazando o está rotando este cono. Ahora, en un tema, en un mundo bidimensional, también se puede hacer una rotación. En ese caso, este es el plano donde está el objeto, y el eje es perpendicular al plano. O sea, si ustedes tienen en este momento, en este lado de acá, este triángulo que está rotando, el eje está en este punto, sale fuera de la página, y si ustedes se fijan, este triángulo rotó de aquí a acá, el punto A está ahora acá, el punto C está acá, el punto B está en esta parte, sigue rotando, el punto A está ahora acá, el punto C está acá, el punto B está aquí, etc. O sea, que esta es la rotación que está efectuando, y el eje se encuentra perpendicular a la hoja. Aquí vemos la misma hoja, y aquí está el eje perpendicular, y aquí tenemos un ángulo. Aquí, por ejemplo, tenemos 90 grados. Yo roté este en 90 grados, y lo voy a observar en esta posición de acá. Esto es una rotación bidimensional, en el plano. Y el eje siempre es perpendicular a dicho plano. Después tenemos también rotaciones tridimensionales. En este caso tengo un cuerpo tridimensional, yo fijo el eje, y voy a hacer la rotación, y voy a tener acá el ángulo correspondiente. Si apunté en este minuto aquí, falta la flecha, pero es fácil averiguar en qué sentido está rotando, porque tengo que tomar nuevamente la regla de la mano derecha. Aquí tengo el eje que está apuntando hacia arriba, tienen que poner pulgar hacia arriba, y en ese minuto una rotación en ese sentido es una rotación positiva. O sea que en este minuto está avanzando en este sentido. Ahora, para ver el tema de las rotaciones en sí, yo tengo que, por ejemplo, también considerar la situación en que el cuerpo no está tan bonito como lo tenía orientado, y puede ser que yo primero lo tengo que rotar. Aquí tomé este cono que teníamos en delante, que es el que vieron acá inicialmente, y ahora lo roto, lo hago caerse el eje de aquí en esta dirección de acá. Ahora, este es el eje del cono, cuidado, no es necesariamente el eje de rotaciones, el eje del cono. El eje del cono yo lo estoy rotando y lo tengo ahora en esta dirección. Y ahora puedo hacer de la misma forma, hacer rotar este cono, pero voy a hacerlo rotar en torno a un eje que queda acá, y este puro el eje del cono es el que acabo de rotar. Entonces, se ve de esta forma. Acá tengo el eje de rotación, dejé el eje del cono en la forma inclinada, en un ángulo FIC, y aquí ya no lo está dibujado, y ahora nuevamente lo roto. O sea que el cono ahora va a empezar a hacer esta rotación, la punta del cono va a ir a lo largo de esta línea de acá. O sea, uno para cualquier cuerpo puede tener una rotación en cualquier eje que se le ocurra. Si uno lo quiere, uno volver a lo que teníamos original, el eje de rotación que yo tenía recién es un eje que pasa a través de esta dirección. No a través de esta dirección. O sea que geométricamente pueden haber ejes que no necesariamente son los ejes de los cuerpos, al rededor de los cuales ustedes pueden poner a rotar un objeto. Lo importante es que aquí siempre tengo este punto, que más adelante vamos a ver que es el llamado centro de masa, y vamos a definir cómo se calcula. Vamos a entender cómo se calcula. Aquí estamos suponiendo que es sencillamente el centro del cuerpo, y siempre este eje lo estaba considerando hasta ahora pasando por el centro del cuerpo. Si me voy para atrás, acá también lo tengo, lo tengo en este punto de acá, y ahora acá lo tengo en este otro. O sea, el centro es el mismo, pero yo aquí roté el eje del cuerpo, de modo de que ahora estoy rotando en torno a un eje de rotación que está en esta dirección, pero el eje del cuerpo está ruego. La otra cosa es que este punto no necesariamente tiene que estar en el eje, puede estar también distanciado, y eso lo vamos a ver en esta última lámina, en que yo aquí tengo el punto este del centro del cuerpo, y ese está rotando en torno a un eje. Lo puedo también ver de esta forma, el eje puede estar fuera del cuerpo. O sea, si yo quiero volver, yo puedo aquí, por ejemplo, hacerlo rotar no en torno a acá, sino a un eje que está a este lado de acá, o en el caso aquí en que está inclinado, también lo podría tener frente a un eje que está, por ejemplo, al lado de acá, y hago rotar esta punta en una forma mucho más amplia, porque el eje se encuentra acá. O sea que en general, yo puedo tener ejes que no son los ejes de los cuerpos, y yo puedo tener que el eje se encuentra pasando por el centro del cuerpo, como pasando a una distancia del centro del cuerpo. Esto es los conceptos básicos de lo que es la rotación de los cuerpos que tenemos que ver. Vamos a trabajar generalmente en una situación lo más simple posible, tipo la bidimensional, pero puede ser que haya situaciones en que hay que tener que calcularlo también en la forma más general. Eso es la vasta rotación. Veamos ahora cómo matemáticamente podemos describir esta rotación. Gracias. 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 Gracias.